paco para como escuchas para que te veo hoy paco te escucho para que ayer hemos ganado un montón así como un montón de partidito para corten que volver a ganar paco vamos con el primerito paco clave ganar este de entrada para con más paco paco te un poquito de largo para que me está bajando pero poco de ser linda y me echó al turbo y paco salvo paco no llegas ahí y con una cagada y el vago o el vago me he hecho bien para conmigo y paco me suena se fernando para que yo tengo un poquito de la paco ahí para con los trabajos parecen buenos paco lo vas a trabar paco le busco el turbito aquí pero lo poco pues mía poco tuya poco bien paco el vaguito de la quería pincha para conmigo lo paco si tiene pinta que es bueno tienen pintito lo hago paco vamos nomás por colina con el saco el turito paco paco de lo que un caso me gana paco mirar como la quiere pincha del vago el pego y me lo saca paco volvemos todo paco toma qué golas no hay si uno soy bueno paco es más se me hace que es muy bueno paco el vago muy como se acomoda poco después paco visto y argentino parece paco vete nomás paco va uno paco ya se irá ahí paco no sé si tienes turbo paco mía que ventana paco dejar que huele paco tomás paco voy paco no entra no entrando paco ayuda si no paco guarda es que centro para comía paco no estás solito ahora no paco no te veo oye si huele gol paco no entra paco pero que se hago algo paco paco sin turbo paco estoy atrás pero para que tal si me está chocó paco paco bien paco ayuda paco gol no los tres ha hecho el vago paco y mira como él queda para él paco lleno de turbo estaba paco igual no paco a un paco vete a trabarlo paco tenemos un tiempo paco paco lo tengo que tirar medio paco vete a otro visto paco lo corto a ese paco sin turbo paco entra uy paco que ha pasado paco que están chocó paco luchando con los vagos paco paco creo que están chocó ahí a vos están embujados paco no a las pincha paco con los vagos paco bien linda paco paco lo voy a trabar paco estamos tenemos vida tenemos mucho tiempo paco ha sacado el turbo paco pegale nomás paco 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 linda paco despacito paco paco bien no 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 hijo de paco chocalo paco se le va al vago paco para nosotros esta paco no 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 he pento paco no 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 si pico de paco x2 a fuera paco bien paco al revés paco tiene movida paco mía paco 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 como estoy paco 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 Paco, lo trabo Paco, volale Está ahí el puto Paco Paco, toma Paco, voy Ay, Paco, no podemos salir Paco me quedo defendiendo un poquito Uy, qué tiro No, qué bola sin turba encima, Paco Qué bombeo Otro gol más del vago, Paco Cuatro Qué fuerte No, está jodido Paco, Paco Pero tenemos tiempo Con un buen saco, Paco Puede ser que estemos Paco, vas bien Paco, tuya Paco, te lo cago Paco, te lo cago Paco, cortalo Paco, tuya Paco, lo has podido ganar Creo Paco, saco todo el turbo Paco, mía Paco, te dejo el turbo Paco, buena Paco Uy, Paco Paco, no puedo salir rápido Paco, no tengo más turbo Paco, no te veo Paco Paco, no puedo Paco, esa Paco, me la juego Ah, no, el vago es bueno Paco, igual le quedo lento Paco, igual le quedo lento Paco, está bueno Paco Paco, está bueno Paco lo choco a este Paco, sí Paco, ¿qué hago? Paco Paco, se llama el vago Paco, mira Paco, vete a trabarlo Paco, ahora es Paco, no me quiero mandar mucho Paco, te puede quedar ahí Paco, le da etapa Paco, ¿vas bien? Paco, ¿estás? Paco, estoy Paco, bien Paco, un a cero Paco, un a cero, bien Paco, bien Paco lo ha hecho Paco, asaltó ahí Para sacármelo Paco, se le puede sacar Justito Si, se ha mandado mucho El ataque, Paco En esa Paco, vamos Tengo miedo Que sean compañero Paco Paco, troquito Paco, no Justo, lo he hecho bien Paco Se la manda Paco Si no se saca Vota Ay, que No cuento Paco Ay, que Lástima Paco Míralo Ese Paco Qué pinta De que Bueno Paco Yo no le he sacado Por poquito Paco Vamos Paco Los vajos Se mandan Mucho Como le dices Vos Paco Vete Paco Se mandan Los dos Los dos han ido Uy, Paco Me han sacado Los dos Turbo Míralo Paco Están Sin turbo Ellos Eh Me No trabajo Paco Vare Que es el vago Paco 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 Mía Tucha Nomás No me choque El otro Paco Paco Viene Uy Paco 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 es linda Paco linda Si le gana La tirai Paco Y la sigo Paco Los vajos Están sin turbo Paco Te he visto Mira El puto Aquí El turbo Paco Sigue Sin turbo El vago Hay Paco No Como Pelea El vago Y Paco Yo estaba ahí Enfrente del vago Paco Y me aspechaba A mi A vos A todo Paco 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 Pero yo creo Que no está tan Complicado Paco Los magos Se mandan mucho Paco Paco Hay Paco Poco Paco Puede ser mía Paco Estamos cagando Paco 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 Ahí le pega el vago Paco Deja al Paco Paco Buena Paco Te puede quedar Ay no No le toca Uy Paco Me lo sacamos Paco Vuelvo Paco Vuelvo Con todo Paco Eh Míralo Míralo Paco Míralo Paco Te lo choco Uy Me ha dejado lentísimo Se le va el vago Paco Paco Buen pase Paco 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 Entra Paco Decime que llegas Paco Llego Uy Ya saco el turbo Uy Paco Se me hace que gol Del vago Paco Paco Bueno yo también No Gol Paco Gol No Hijo de Pud No Paco No Para mí Este es algo más Paco Que champion 3 Paco No Uh Que golazo Paco Vete Encima está jugando Solo Paco Paco Le saco el turbo Le saco También Paco Mía Paco Vete Paco No Paco Pégale Paco Paco Mía Un poquito Paco Contra No Paco Gol Ah Gol Paco Oh No No Paco No están ganando muy mal Paco No están ganando Paco Están jugando mejor Paco Pero Lo siento Paco Que lo hemos perdido Nosotros Paco En no darnos cuenta De defender un poquito Paco Tuya Paco Tuya No No Pero si son buenos Paco También Paco Toma Paco Yo estoy sin turbo Eh Me ha hecho el turbo ¿Qué hacen? No ¿Cómo trago el vago? Paco ¿Puedes Le gole al vago? Ah La voz Ah No No Uh Paco No La fira La cosa Paco Paco Tenemos dos minutos Paco Tenemos que empezar Paco a hacerle gole Ahora Eh Como traba el vago Paco Una No Le hemos ganado Paco Gol Paco Ya está Paco Ya está Los seis Paco Otra vez El anterior Hecho los cuatro Paco Este hecho Los seis Y Paco Paco No Que baile Solo Paco No Paco Que No ha sido Tan Tan Bueno Pero Nosotros Entramos Mal Paco Le hemos entrado Mal Paco Era como para Defender un poquito Paco Porque los baos Se mandaban mucho De contra Paco Que lástima Paco Perdió Dos partidos Fierro Paco Vamos ver Cómo son Tu baos Vamos a Concentrar Paco 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 No he aprovechado Tu Paco 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 Voy a buscar Un turrito Paco Podeza Paco Paco Il que Al vago Paco Paco Mía Paco Te lo dejo Paco Caes Y también Paco la sacamos Paco pégale que es gol Paco no ve nada Paco te lo choca al vago por lo menos Paco si Paco lleva la Paco mía Paco tened cuidado Paco bien Paco no podemos salir en serio Paco busco el turuito Paco bien Paco tuya Paco mírame Paco teo No Paco bien Eh como está chocando el vago Paco mía Eh no Paco puede ser gol del vago Paco mía Paco tuya nomás Oh hay gol Paco ahora si No que gol hace encima Que gol hace pecho No No Paco no están atacando un montón esto Paco Nosotros hemos tenido un solo tiro Paco Están bien ubicados los vago siempre Y nos están presionando mucho Paco ahí Paco vete Paco hoy Paco trabalo Paco mía Paco busco te he visto Paco tuya creo Paco no Paco ahí Como está el cagado Paco Si entra Paco es gol Uy palo Paco tuya Paco salimos Paco no No es cinturo Estamos Paco los dos Paco yo junto a este Paco bajar Paco buena Paco Lo que vos puedas Paco Si Y la ha metido No Paco me estoy chocando aquí con uno Paco Paco cinturo Paco Paco te veo cinturo Paco le voy a pegar Paco tuya Paco ahora sí Paco estás Paco estoy No me la saco del aire Paco pegar una bomba ahí Paco la tengo que sacar para allá Paco eres Paco pica Paco mía Paco te lo chocó uno Paco te dejo No Paco no llegamos Paco puede Paco gol A la mierda No No Uh Míralo Míralo Paco Ese punto Hice dos goles No Paco está bardeando Paco Paco tranquilo Paco Vamos a presionarlo Paco el primero No llega Paco el primero Paco bien Bien Uy Paco Ya la cagao Paco el vago No La cagao el puto Paco Paco bien Que tiro Paco bien pegadita Paco voy Paco guay Paco linda Sacala de ahí Paco Paco bueno Paco yo estoy Pero lo saca el vago Paco Me atrabó bien Toma Ay Paco no te das cuenta Paco hazelo No le pego mal No quiere parar Paco lo presionamos ahí Uh no el vago está muy bardero Paco por demás Uy Paco Paco nada Paco mucho Paco palo Paco para el sobo Paco bueno Paco hacerlo Paco sacala de ahí Paco Paco lo está chocando Paco yo busco el turbito Paco guarda guarda Paco Paco cortalo Paco Uy Paco Paco tengo que buscar el turbito Paco nada Paco yo busco el turbito Paco por favor Paco sacala de ahí Paco están los dos vago aquí Si no hay turu Paco Paco vas Paco pegale Paco le mostraba los dos Paco Paco pegale Eso Que puto que Ah el vago Paco encima está bien bien tóxico Uh miralo lo hago Paco 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 le tiro estas Paco vamos Paco vete no va Paco Que saque Que la hace un puto Paco Tenemos tiempo Paco mirame Ay Paco no me ha visto Paco me la saco Paco guarda Paco están haciendo tiempo Paco ya lo hago Paco Paco no están haciendo tiempo Paco un montón Paco mirá Paco no Paco lo saco Paco como perdió otra Paco como perdió de nuevo Eh Tres seguidas Paco perdiendo Mirá al vago Yo siento que no tenemos un poco mejor Nos defendió bien también Nos han ganado bien también Uh mirá al vago Uy Paco estos si son brasileños Estos si son verdadero brasileños Paco lo voy a trabar Uy Paco tienen pinta Paco le queda al vago Paco le ganas vos Le ganas vos No Paco va a ganar el vago Paco no va al arco Paco le pego Uy que bomba Paco mi No Paco que hiciste Caramba con su tiro Paco si Paco se le bomba No como me ha chocado el vago Uy Paco Paco Dejalo que se venga Me ha chocado Paco Paco se lo saco Paco huele pero me gano el vago no Paco Paco tiene cuidado que están los dos ahí Paco estás Paco se me ha ido Paco estoy Ay Ay Paco Paco fuerte Paco Paco no estaba ahí Paco mandal si puedes Ya salgo Paco Paco estoy Paco no te gusta Paco puede ser gol del vago Afuera Uy Paco le puedes sacar Paco trabalo Uy Paco ahora si te cagadísimo Paco mía Paco te lo saco Paco Paco un poquito de tiempo aquí Paco punta tu vigo si no lo tienes Paco me lo saco al vago Paco defiendo te ayudo Paco aquí Ay sabido era Paco lo aguanto hasta que vos vengas Paco va a juntar tu vito Paco no me dejes juntar los turbo Paco tengo este Paco mía Paco mía Paco puede ser linda Eh como me la saca Paco tiene cuidado Sácala Paco de ahí Paco guarda Afuera Afuera Paco mía Paco ahí Paco hay que jugarle muy concentrado a estos vago Porque son buenos Paco que va a ser vago Que turbito Paco Paco ayuda Paco mía creo Paco no Paco queda en el medio Paco Paco buena buena Paco que pase que le ha puesto el vago Uy va a querer volar Paco busca turbito No te voy a chocar Paco estamos Paco No se me ha ido Ay Paco tranqui Paco tranqui mía aquí No nos queda una Paco no se si estas por ahí Eso no pica Paco 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 es tuya Paco una mas Y Lo choco Paco este Eh no Atajo todo Paco encima me quedo lento Uy me echo bolsa Paco 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 sacala Paco has levantado el turbito bien Paco Paco estamos cagados Paco tranquilito Ufff Paco Paco sobo contra el vago Ufff Paco bien Paco bien Ufff 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 Difícil Paco Difícil ¿Por qué se era tan difícil Paco Cuando estamos ahí en el medio de Champion 3 Paco has visto? Paco vete Paco vete Paco vete La pincha Paco Paco estamos y lo presiona Paco guarda Si lo he visto Paco Paco te defendiendo yo Chocame Paco Paco no fue chocado Paco dejalo pasar Uy Paco Paco tuya Que golazo Paco Que golazo Paco Digo Digo pensaba que lo ibas a chocar a el Paco Me pago en trabar Paco se me hace que iba fuerte Paco lo voy a trabar ahora Paco el tercero Paco mira No Ahí le tocó sin querer Metela Paco casi Paco te la mando Uy Paco Paco pensaba que la estaba esperando Paco defiendo Paco salimos ahí No Paco Paco lo saco Paco Paco lo paro Paco si Me esperaba Le saco el turbo Le saco el turbo a lo puto Uy Paco sacarla Paco la saco Paco llégala Paco te quedo un poquito atrás Paco no hay turbo Ahí a nada Paco ya está Ay Paco bien Paco Volvemos para atrás Paco si quieres Paco también está hasta acá Paco Paco está más Paco te quedo Paco tuya puede ser ahí Paco te quedo ahora Paco defiende un poquito Paco casi se lo hace Paco no Paco lo metió Paco voy a salirle Yo estoy a terminar Paco Paco de cala Uy no sabía que me iba a chocar Paco no entra Paco no no entra Paco sigue No Paco bien Uy por fin Por fin hemos podido ganar Paco bien Y 6 Paco le metemos 1 2 Paco 2 mejor Paco Y nos tiramos un poquito atrás Paco Paco vamos Lo voy a trabar Paco Paco parece Brasilero Paco Paco lo vago de nuevo Paco llegas Ah de noche bien Paco te esperas Paco trabalo Me quería amagar Paco el vago Paco estás Paco me ha visto Paco Sabía que iba a ir al toro El vago Paco si se va a jugar Muy muy inteligente Paco no Bien Paco hasta que vuelo Paco yo estoy Paco va a querer amagarme Paco salirle vos Paco le tocó sin querer Paco bien Paco vas Paco lo choco yo Lo saco Vete solito Paco Paco mía No Si Paco buena No ¿Qué pasa Paco? Uy Paco estoy metido en el arco Paco Paco nada Paco Paco Me estoy en el toro Ahí está chocado Paco encima Paco me la quiere picar Paco tuya fuerte Paco lo escucho que me quiere chocar Ah la he hecho bien Ey que inteligente que lo hago Paco Paco Los dos Paco son iguales Casi lo cago Paco está a cinturo Paco Que no vas a entrar Paco No Paco no no Es difícil jugar con esto Paco Porque si Paco tuya Paco Paco ha ido alta Paco tranqui Paco estás Paco estoy Paco y se me ha esquivado el arco Paco Si le pegaban ellos Paco no No Paco se me ha ido Qué bien que se le ha picado Paco Eh la has tenido que esquivar Paco Paco pícalo una más Paco buena ahí Lo choco Paco Paco buena Pétanos dos Paco aquí Paco se pica abajo Paco Ay que puto están esperando esa Paco lo choco a uno Paco peor eh Ay Paco casi Paco tiene cuidado Paco Espera acá que estoy sin turbo Paco se le pudo sacar Paco buscar algún turmito Yo también busco Paco Paco no está se me hace Paco estoy Paco escala Paco si Paco goldish Paco pico Paco Paco dejala Paco tuya Paco me la saca Paco la toca Paco No los vagos son Paco Paco una más Paco Paco ya he vuelto Paco te va a buscar Chocar Paco te lo va a hacer Paco me he hecho Estaba sin turbo Pero los vagos juegan así siempre Paco Como amagando Juegan ellos Paco No he visto nada Ah no no Paco No los vagos No sé Hay que chocarlo Desacomodarlo Algo de eso Hay que hacerle Paco Porque si no está difícil Paco juega Muy táctico Paco Paco Miralo Miralo Paco Paco voy bien cortando ahí Ay Ay Paco déjala Paco Paco gol del vagos Paco te he matado Paco gol Uy Paco Paco mía Paco vas Paco Los vagos Paco juegan así Paco no No estaba muy difícil Paco tenemos tiempo Paco no sé cómo jugarle Paco Paco tuya Paco truquito Paco no Paco no Paco decime que entra Paco no no entra Paco tuya Pégale Paco nomás Pégale Paco nomás Que tiro Vamos Paco bien 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 Tenemos vida Paco bien Vamos a presionarlo ahí Paco a los vagos Paco con todo Paco Un poquito los vagos El tema Paco que no quedemos tan ahí Paco encima del arco de ellos porque buscan salir de contra Paco vete Paco otro quito va Paco a ver Paco gol Casi le he ganado Ay que Paco tenemos Tenemos poquito tiempo Paco vamos Paco vas Cómo le busca el pase el vago Paco el v Uy no te pica Paco Igual lo pago Sacala Paco estamos Paco mandale rapid No se me ha ido Paco toma Paco Paco mía No la saco Paco te lo choco Pega al Paco No No me ha dicho Paco Paco Uy me ha hecho muy bien Paco es un toro Paco subo Paco Hacelo si puedes No 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 ya están plantado en el arco Paco lo hago Paco ayuda Paco te ayudo Paco puedes Paco toma No el palo Paco Ay Paco que lástima Paco que tiro Que va a ser vago Que bien que la sacan Paco No Que lástima Paco Que lástima Paco no Pero los vago Paco la va a dejar pasar Paco que caiga Con el futuro No Paco los vagos Jugaban muy despacito Paco los vagos Esperando que nos mandemos Y de contra Paco yo Lo que está bien es jugar de contra Ellos miraban champion 2 Paco Vamos a ver como son Paco Eh pero feo jugar así Paco metido en el arco Paco otro poquito Paco no Paco no Paco vos estás ahí Yo estoy aquí Paco lo tiro fuerte Paco que tiro que va a ser Hijo de puta Paco bien Paco le Uy Paco No sé como no entra Paco eso Paco mía Paco no chocamos Uy Paco ven Que mancha de turo Paco no voy a juntar tu Y tuve aquí Puedes Paco Paco tienes tu rito en medio Ay Paco sabido Paco puede ser otro vago Paco bien Paco mirame Paco estamos Paco estamos Paco estás Paco buena Paco estás No Paco no Paco pensaba que estaba abajo Paco le pego mal Paco guarda Paco lo saco Paco Paco salimos Paco que linda Paco pegale Paco nada Paco el Ay Paco no me choca ahí Y por abajo Paco No Hijo de Paco le saco Paco bien Uy Paco Lo puedo despejar Paco Uy Paco me ha sacado el turbo Paco pega el quejo Queja de mil Paco ahí es Paco estás Paco tú Paco hacelo Paco no quiere entrar Paco chócalo Paco buen pase Paco Paco tuyo nomás Paco vuela bien Y vuela bien Paco Paco te lo choco uno Paco por tal hora Paco anticipado en el medio Paco estoy bien Paco estás Paco estoy bien Paco estoy Uy Paco se lo dejó Paco no Paco entra Paco entra Paco entra Paco te choco Paco no te viste Paco me confundo mucho Con los vagos Paco vamos Madre que no me ha equivocado Paco Eh que lástima Eh Paco los vagos también están metidos ahí Paco en el arco Paco vamos Paco el truquito Paco bueno ahí Paco uno menos Paco estás Paco guarda Que puto que Paco bajo Paco se le va Paco capaz que llegas vos Saca el truquito Paco Paco seguíla Paco puede ir Paco no Paco me vuela el dolor Paco Paco bueno Me impulsó Paco tomás Paco me estaba Está difícil Paco los vagos también están jugando bien Paco le queda al vago Y le queda al vago Paco lo saco Ay dios Paco tu rito sacale Paco salimos Paco esperame Me choco la otra Paco te espero Uy ya son Ayyyy A mi me han terminado chocando Paco te he visto Paco va al medio Uy ya me tengo como un lag Paco yo también Paco te un piso Si al turbo Si Paco pégale Paco el otro Hacelo Paco Nooo es un hijo Paco pégale nomás Si por fin Uy no Paco que difícil Paco que difícil Paco que tiro Uy que tiro Paco lo anticipo bien ahí Paco vamos Están salvando mucho Paco ellos Que saque Paco Paco anticipa lo que subo Paco ya me vido Si Uy Paco te veo lejos Paco lo choco este vago Paco buena Paco salimos Paco me muere si sale ahí Paco le queda al vago Paco te han chocado Paco si Paco Paco me está buscando a mi Paco me está buscando a mi No te puedo creer Uy Paco otra vez Paco subo Salimos Paco Paco le pego Uy me ha cagado mal el vago Paco no te veo Paco te lo choco Paco estamos muy cagados Paco no tanto Paco ahí puede ser Se la saca Paco Paco vamos Y como me ha chocado Como me ha chocado al vago Paco chocalo si puede Paco le queda al otro Paco no la pica mal Menos mal Ahí salió despacito Uy como la pared Sali jugando Paco no no está difícil Paco mía Paco ahí es Paco le queda al vago Paco Tomás Paco mía Que puto Uy si le hacía Paco me moría Paco salimos Paco no nos salimos No Paco ahora si salimos No ve nada Paco Paco mandala Paco Paco no tengo Ay Paco Se me hace que defiende un poquito Paco No lo vago están defendiendo Paco No lo están mandando Paco Paco juega el dormito Paco bien Paco no Paco no te veo Ay cagito Paco Paco no te veo A la mierda Yo puedo chocar un choco Paco mía Paco salimos Paco Ay Paco peones Paco te lo mando Paco no te veo Uy Paco se viene Paco lo va a querer hacer A la que ha hecho Paco la voy Entra por favor Ay se bajó bien Paco mía Paco me anticipan Paco menos mal que la saco Paco no estoy ahí Paco ayuda Paco vete Me ha ganado bien Paco estamos cagados Paco estamos bien Si Paco hacerlo Paco entra No Paco Uy si me quedas lejísimo Paco Paco me está buscando para chocar al vago Paco ahí es Paco vos puedes Paco 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 no Sacala vos Paco sacala Uy Paco Paco estoy nervioso Paco no estoy Entra Paco te dejo el turno en medio Paco lo dejó Paco bien Paco salí le voy Yo estoy atrás Paco bien No gol Uy la pego mal Paco no nos ponen su alta Paco Paco no está commode Paco si te pones bien Estamos Paco 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 está mal Paco Paco defiendo yo Paco quedate ahí vos Ahora Paco No, no, Paco, está jodido Paco igual, Paco, pégale Paco, buen pase Eh, no Paco defiendo Paco, yo también te ayudo aquí Paco Paco, pégale Mira como me chocó al puto Paco, pégale Paco, le saco el turno de ellos Tiene un tiempo Paco está sin turno, Paco, no te mande Paco, mírame No, Paco, tuya Paco, mía Me quedo, no Ay, gracias, Dios Ay, Paco Horrible poner el vago Paco, otro Paco Hemos ganado un partido complicado Paco, un champion 2 Paco, va nomás Paco, ¿puedes ir? Paco, te, no Paco, no salga de aquí Ay, qué pase que lo he puesto Paco buena Le pica mal Paco linda Paco, pégale paco vete como empezó de 10 mejor imposible paco tengo tiempo paco paco lo hago no paco lo sigo haciendo sí paco bien paco le podía hacer al bajito al otro paco ahí paco vamos nomás 2 a 0 paco lo voy a trabar paco vago sí paco te puede quedar vos paco yo defiendo paco un poquito entonces paco mía no paco tuya ahí sí paco pica esa si puede para comandarte uy paco pica linda paco gol no me van ya no si le digo el vago bajo te espero no están haciendo mucho daño paco esto paco no paco toma paco linda pete el vago ahí paco te quedo paco voy a ver si puedo hacer ahí me lo saco paco si le pegas puede ser paco taco otra paco paco estoy atrás mejor paco mírame que pase no la paco paco no no lo pides paco va al arco paco llegas paco mía uy paco se me ha ido paco mía tengo tiempo paco de pararla eh paco le estoy pegando despacito paco estás paco estoy paco no le podía mandar paco mía paco mía paco yo tengo que entrar paco gol paco 3 a 0 3 a 0 paco contundente paco no lo pago anteño mira paco un solo tiro un solo tiro paco 3 a 0 el hermoso paco lo pago por ahora paco no parecen bueno paco vas paco te lo chocas paco sin tubo paco mira paco para allá paco te espera vos paco igual paco paco linda paco si le pego si no llega si llega paco no tengo turo voy a tener que saltar sin turo paco paco bien paco linda paco no llego paco paco tranqui paco te saco el turbitón paco pégale igual paco mía paco puede ser el cuarto de estar salvando paco estás no paco mírame paco no me confundí ahí paco mía paco bajo paco vas bien busca el turbitón paco estaba por volar paco si le paras mía este lo choco paco este paco si paco 4 yo creo que el liquidado paco paco los guardia lo hago paco como será desacomoda no siguen paco mira paco truquito paco truquito van a ser los vagos paco no los otros paco buenas tomo paco y no paco bien casi un mes paco tenemos para subir paco a gran champion paco otra vez un champion 2 paco va pero hay que tener cuidado paco puede ser smurf paco vete paco va bien paco bajo paco y le queda el vago gol si que ligero paco me ha trabado paco la salió fuertísima encima paco voy paco vete la mano paco tuya paco paco linda ayy paco te controlo en medio paco mía paco de 10 igual que quiere trabado al vago paco lo ha dicho de 10 paco sí paco te lo choco uy paco no te he visto paco gol se le pega gol paco sí paco no se le ha ido paco te va a sacar el turbo está chocado peor está muy justo esto poco bien como juegan los vagos paco a esperarlo un poquito juegan ellos paco paco linda paco le queda los vagos corta el paco y con todo paco tuya paco estoy del otro lado paco guarda paco mía pago se hago paco el otro especiales pago vete paco va bien no llega muy bien paco menos mal menos mal que tiró el auto al palo paco no porque ahí me lo mandó el bajo paco fíjate menos mal que le tiró ahí paco paco voy en un a uno paco pero jodido paco vale como vos sabes paco paco tranquito y des huy sí me atajaba paco mírame paco seguir a paco te da el pedal fuerte uy 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 paco paco quedó con miedo no sé qué bomba que tiró el vago paco ayuda paco paco te sigo viendo sí paco vete paco están chocó o visitan chocó miento paco lo va a querer pica te lo chocó paco y el paco no paco no mira ese gol como no ha descoordinado que te haya chocó al vago paco ahí y todo de braun se tiene el vago paco paco voy para jugar paco aquí es paco ahora sí paco qué linda paco solo solito ahí no paco paco tú tengo turistas y paco te dejo el paco el pico paco tranqui estoy aquí paco escucha nomás paco te lo estoy chocando el vago hoy pueden salir con todo hey qué puto que cómo va a chocar paco mía paco pegale vos paco una más paco una más no paco ayuda paco ya está en el arco ahí le queda paco la piscina paco si le pegas fuerte puede ser paco no estoy que lástima paco igual te al vago paco paco toma paco un poquito eh que fuerte paco tuya deja que lo saque paco paco mía paco bien paco defendemos uy se ha salido bien paco mía paco busco tubito paco se la tengo que sacar paco le queda paco paco vete paco paco es unirme paco mía no te puedo creer paco tuyo paco pegole ahí paco chocarlo paco te ayudo uy paco me dio miedo paco casi paco buena paco sumo paco no te veo paco no te veo paco no te veo paco mandala ay cinturón si no 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 paco hermosa paco tuya ay dios paco paco te lo estoy chocando paco pegale di paco me entra paco me entraba bien paco me entraba bien paco pegole vos paco no no entra paco sin turbo paco con turbo ay no se me apretó el botón paco lo corto ahí van a querer liquida paco eres paco eres paco paco pegole Craig paco tranqui paco 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 como no te gusta le ganamos punto paco linda canchita pero content paco paco lo voy a trabar para poder más paco está solito de saco el turo paco este pago te va a trabar y pase paco ahí hay o qué lindo paco y paco qué lindo paco bien una cero paco vamos a ver si lo podemos golear para que se tiene una palo voy porque se me ha ido a mí poco más bien paco tomás paco paco te ayudo paco traba uno más paco mía paco buenísima paco traba y estamos el choco paco subo ahí lo quería chocar paco ahí paco la tiro para allá paco no sé si estás paco y todo en el arco paco buena paco pegale paco se lo choca puede ser ahí para con la saca de esta ventita pago tuya paco linda que tiro al ángulo que olas bien bien qué golazo paco bien paco no muestro con todo cuando entramos con todo paco paco qué linda ahí que tiro fuerte paco 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 vamos paco lleva al paco no te sigue nadie paco paco se me ha ido paco mírame paco llegas paco te está chocando paco me coge sin turbo paco bueno tienes turbo creo paco la taja paco bien uy paco cerquita paco puede ser gol paco puede ser gol paco entra paco paco de casa le pegó paco de la cabeza paco como un buen lento sí bueno sí paco no 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 creo que sea malo paco pero tiene una forma de jugar lenta paco el vago paco 3 a 0 paco no digo el líquido paco pero capa que hace un poco paco creo que peor paco si la paco salimos paco no tengo turbo paco te veo allá paco 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 estás medio cagado paco 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 salimos paco 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 a mí me parece a mí me parece que ya está medio líquido paco sí paco bien paco nos vamos contentos lindos partiditos paco